¿Qué fue para ti este triunfo con estos dos elementos? ¿Qué les puedo decir? El apoyo de la gente desde que salimos, se ve, se ve que algo ven en mí, y si esa gente ve algo en mí, yo les voy a dar, no una, no dos, no tres, siempre voy a buscar el triunfo y voy por todos. ¿En el escalafón luchístico, en qué lugar te sientes, Troyano? Yo me siento fácil y sencillo, sigo creciendo, sigo avanzando, no tengo un lugar, el lugar me da a la gente. Con todo respeto, pregúntenle ellos, ellos no andan de nosotros. Yo lo que les puedo decir es, yo me siento bueno para la tercera compañía. ¿Cuánto te puede seguir el público? Estoy en Instagram como el Troyano Oficial y en Facebook como el Troyano Bus. ¿Algo más que quieras decir al público? Agradecido, muchas, muchas bendiciones, que Dios les dé más de lo que hoy me dieron a mí. Muchas gracias, te agradezco. Gracias, te agradezco.